¡Suscríbete al canal! Preparen las uvas porque dentro de unos momentos van a dar las 12. ¡Se acerca el nuevo año! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Capitán de barco. Os pasáis el día navegando. Trabajando. Yo cumplo con mi obligación. En cambio, tú... Yo también tengo mis obligaciones. Sí, el gimnasio, la peluquería, la modista. Gastar, gastar, gastar. Tú tienes que ganar dinero para mantenerme a mí. Y yo tengo que preocuparme de mantenerte a ti. Y no sabes los sacrificios que cuesta. Los hombres sois muy caprichosos. Y nosotras tenemos que estar siempre alerta y a punto. Hay mucha competencia. Por mí poder estar tranquila. Contigo y con el banco ya tengo bastante. Ay, no sé, que... Buenos días, señor director. A sus pies, señora. ¿Qué tal, Martínez? Bien. Martínez, que es sábado. Señor director. A tú te lees. ¿Va, Martínez? Adiós. Tú, bájate eso. ¿Qué quieres que haga? Es la moda. Es que Martínez tiene una lengua, luego le dice a los demás. La señora del directo tiene unas piernas. No tengas prejuicios, chotipo. ¡No me llames chotito! Oye, he visto un gorrito italiano que mañana va a dar el golpe en casa de la peruana. ¿Cuánto? Mil trescientas. ¿Y te vas a poner mil trescientas paredes en la cabeza solo para un domingo? Si te vas a enfadar, no he dicho nada. Ya sabes que yo con cualquier cosita estoy mona. Cómprate el gorrito. De paso me compraré unas botitas, que son de un rico. Te van a encantar. Y un bolso. ¿No te hace falta un bolso? ¡Ay, qué gran idea! Bien. Te lo traigo. Venga. Merci, mon chéri. Au revoir. Mónica, ¿qué haces tú en mi zapatería? Hola. No me digas que también eres zapatero. Solo por unos días. La compré el lunes y ya la estoy vendiendo. ¿Ah, sí? Me gano dos millones en una semana. Entonces, me harás un descuento, ¿no? Te la regalo. ¿Dónde van a estar esas botas mejor que en tus piernas? ¡Ay, tú siempre tan amable! Espero que no me falléis mañana. Lo vamos a pasar en grande. Con lo que me gustan a mí las cochipandas. Es una finca preciosa. Matilde está terminando los últimos detalles. Lleva unos días que no para. Tres y las píldoras... Para no engordar. Está la pobre hecha una pena. ¿A que no agarras esta? Seis, cuatro. Has perdido. No puedo contigo. Claro. ¡Ay, qué viejecita estoy! Tú y yo en Wimbledon no tenemos enemigos. No gastes bromas, no gastes bromas. ¿Quieres...? Que juegas muy bien, Paco. En el tenis lo principal es saber moverse. ¿Y tú crees que yo juego bien? ¡Ay, juegas de maravilla! ¡Ay, juegas de maravilla! ¡Ay, juegas de maravilla! ¡Ay, juegas de maravilla! ¡Gracias!